Una chica que se llama Sofía Galleguillos fue a Uruguay, un congreso internacional de teatro musical y allí impartí una clase de la técnica Sanford Meisner, ella estaba, y bueno, a partir de ahí se estableció el contacto y ella se animó y se atrevió a traerme hasta acá. La recepción que tuvo la escuela con la idea fue maravillosa, desde el momento uno en que yo llegué a la oficina de María Elena con todos los papeles que me había mandado Iñaki, le dije, quiero hacer esto, tengo esta idea y me apoyó enseguida. Se empieza a entrenar cada uno de los engranajes que tiene el instrumento actoral, como la escucha, como el impulso, es decir, poder responder, no intelectualmente, sino tener una reacción impulsiva y después, bueno, más adelante, con trabajos posteriores, empiezan a trabajar otros elementos fundamentales como son el trabajo de la imaginación para dotar de background, de bagaje emocional y de mundo interior a los personajes que uno encarna. El estudiante de arte, en general, al fin y al cabo lo que va a hacer es un camino para descubrir cuál es su propio arte, pero para ello va a necesitar ir como apretando diferentes interruptores, diferentes teclas, hasta que alguna tenga cierta consonancia con algo que en su interior necesita ser expresado. Y esto lleva toda la vida, a veces uno no lo consigue, o a veces sí, o a veces toca diferentes teclas. Entonces, cuanto más amplio sea la venida de conocimientos, de experiencias, creo que va a alimentar de una forma mucho más amplia al estudiante de arte. Es una profesión de artesano en la que uno tiene su taller, en este caso el escenario, y uno debe tener ordenado limpio ese taller para poder realizar sus obras. Me parece que esto es lo que te mantiene en la profesión hasta, como Molière, hasta que te mueres casi encima del escenario. Este es un camino en el que va a tener que conocerse a sí mismo. Hay una cuota emocional que se hipoteca, que es entregada al público. No es para todo el mundo, es una profesión de riesgo, de riesgo emocional, muy atractiva, muy divertida. Lo fundamental creo que es que en el camino de conocerse y en el camino de conocer los comportamientos humanos, van a haber muchísimas, una gran mayoría de instancias que son de frustración y de rechazo, que encima nos rechazan a nosotros, que esto es algo dolorosísimo. Es ahí justamente donde debemos hacernos fuertes y volver a levantarnos. Es una profesión de levantarse constantemente. Entonces, a mí me parece muy atractivo porque al fin y al cabo la vida es eso, levantarse. Así que les animo a que sean valientes. Y que además es una profesión hasta el fin de los días. No es como un deporte que a los 30 o 35 te retiras. No, esto es para siempre.